¡Bahul! Muchas gracias por estar aquí de nuevo. Lo primero, felicitar a los ganadores del sorteo. Ya enseguida espero que les estén llegando. Muchas gracias por todo el apoyo que he recibido en todo este tiempo. Y hoy, como ya hemos otro día ido a la montaña y más o menos hemos enseñado cómo tratamos las piedritas allí, cómo las limpiamos y cómo las cargamos, entonces lo justo sería hoy hacerlo también en el mar. Y quería compartir con ustedes esta tremenda piedra también, que la vieran. Es una obsidiana dorada, ya tenemos el vídeo también hecho sobre esta increíble piedra. Y la verdad es que esta piedra al sol recibe unos reflejos bestiales. A ver si se puede apreciar bien. Y nada, una de las mejores limpiezas que hay energéticas, como ya les he dicho en algunos vídeos, siempre es el mar, así que siempre que puedan, dense un baño en el mar, porque la verdad es que el mar nos deja bastante relajados y como si nos hubiéramos quitado un gran peso de encima. Y bueno, enseñarles por aquí que tengo una florita, una sodalita, mira, yo las tengo ya limpitas y cargándolas al sol. Estas también tienen unos destellos brutales. La durmotierita, que es una piedra en la que todavía no hemos hecho un vídeo, a ver si entra un poco el aseo. Pues por aquí tengo esta agata también, que nos han enseñado en los vídeos. Una agata natural. Unos siete piedritas, que casualidad. Aquí tenemos una patito, que también tenemos el vídeo ya disponible. Pues bueno, pues... Por si no nos vemos luego, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias.